Hola, ¿nos continuamos? Estamos con la práctica. ¿Cómo estuvieron con la máquina virtual? ¿La pudieron instalar? ¿Alguno todavía tiene problemas? Allí. ¿Pudieron bajarla o sí y la están levantando? Tarda en levantar. Igual. ¿Y allá? ¿Está? Sería bueno si se pudieran ir agrupando, trabajar más o menos en grupo. Eso va a ser muchísimo más productivo. O sea, el que no tiene su máquina virtual levantada, no se haga problema. Trabaje junto con algún compañero. Bueno, vamos a dar unos más aproximadamente unos 10 minutos para que puedan realizar esa topología y generar las conexiones. Las conexiones IP nada más. ¿Sí? 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 Yo voy a ir creando esa topología acá en mi máquina y la vamos a ir proyectando ahí. Así, los que no conocen el GNS3 lo pueden ir viendo. Fíjense que cuando abren la máquina virtual y entran, el usuario es background, password background. Una vez que entran ahí, en el costado les va a aparecer un ícono que es el de GNS3. Lo abren y con eso... T, C. C. T, C. T, C. T, C. Gracias. 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 El sistema autónomo que tenemos aquí en la nube del ISP, que dice 65.505, no es, es 65.000, ¿sí? Porque 65.505 es el AS del carrier. Entonces, aquí tenemos un error para que lo tengan presente, es 65.000 el AS. Gracias. 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 Un comentario. Una vez que crean los cinco routers, tienen que generar las conexiones. Las conexiones las generan con un símbolo que van a encontrar a la izquierda, que tiene justamente un, es un conector. De ahí, haciendo clic entre un router y el otro, cuando sueltan se genera la conexión. Ahí simplemente generaron la conexión física, todavía no la configuraron. Fíjense que cuando hacen eso, les hace elegir cuál es la interfase, Ethernet 0, Ethernet 1. Así les va diciendo cuáles tienen disponibles. Bueno, eso es muy intuitivo. ¿Cómo hacen para configurar después las interfaces? Van a tener que, una vez que armaron toda la topología física, digamos, y van a empezar a configurar, haciendo doble clic en el routercito que generaron, eso les va a abrir una consola. Ahora, cuando les piden login, van a poner T, T de tero, C de casa, T, C. Y eso les da un PROM. Cuando les da el PROM ponen VTI Shell, para poder entrar al Shell del router. Ahí ya están dentro del router. Hacen show running y van a ver que las interfaces están peladas, que no tienen nada. No modifiquen los router ID, no modifiquen nada de la configuración inicial que tienen. Simplemente configuren las interfaces tal como está colocado aquí en pantalla, con estos números. Traten de respetar las direcciones IP correspondan a esas interfaces. ¿Alguien más necesita ayuda? Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Eso es lo que... Es por el señor Javierantendi. Ahora sí. Bueno, vamos a ir viendo para celebrar un poco cómo hacer esta topología. Bien, ustedes lograron abrir el simulador. Lo que tienen que hacer es crear un proyecto nuevo y van acá al icono de router y arrastran este que es CCCM Router. Y este es un esquema de la topología que estaba ahí, ¿no? Con los dos routers del ISP y los dos clientes y el que sería el proveedor del ISP es el AppStream. Una vez que crearon eso, bueno, como decía Mariela, con este iconito van creando los links entre routers y van conectando las interfaces entre estos routers. Una vez que tienen eso creado, le dan a esta flechita para que arranque la simulación. Y ahí deberían cambiar de color los links. Y con eso ya los routers empiezan a funcionar. Si hacen doble clic, por ejemplo, vamos a empezar a configurar este router. Le dan doble clic. Le dan doble clic. Bueno, va a tardar en cargar el router. Vamos a ir abriendo todos así. No, 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 no. Gracias. 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 Y repetimos que cuando tienen el router para poder ingresar a la configuración de las interfaces, tienen que hacer clic en el router, les va a abrir una consola. Ahí van a, lo primero, les va a pedir un login, ahí van a poner T de Tero, C, T, C, ¿sí? T, C, y cuando les devuelve el PROM, tienen que entrar al shell de la terminal. Entonces, tienen que poner V corta o V, V corta, T, I, griega, S, H, todo junto, V, T, I, S, H, con Y, y ahí entran a la consola del router. Bueno, ahí entonces estoy corriendo el proceso en el primer router, ponemos T, C, y acá V, T, I, shell. Acá pueden poner show running y va a mostrarles la configuración que tiene actualmente. Y lo que tenemos que cambiar es la Ethernet Cero para ponerle la IP que dice la práctica. Esta es la S64496, que es la 1001 barra 30. Entonces, por ahora solo vamos a hacer eso. Una cosa importante, no abré bien cuando escriban la interfaz, porque va a crear una nueva. Tienen que poner ETH Cero. ¿Sí? O sea, si ponen E Cero no lo va a tomar, tienen que poner ETH Cero. ¿Me la copias ahí con lo que te pago? Espera, no me saques eso. Ahora que lo sigan de acá directamente, ya estamos haciendo el... ¿Están ahí? Atiendan ahora acá porque ya estamos haciendo el ejercicio directamente, ¿no? Vamos al otro router, por ejemplo. Bueno, ahí configuré el router del sistema autónomo 64498. Ahora vamos a los otros. Vale. 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 Gracias. 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 Ahora estoy en el router A1, entonces tengo que configurar tres interfaces. la Ethernet 0, Ethernet 1 y la Ethernet 2. Adres 10021-24. Gracias. 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 Ahora desde este router debería poder hacer ping a la 10.001, a la 10.005 y a la 10.022. Bueno, entonces ahí quedó configurado desde este router, probé ping acá, acá y acá y funciona. Eso es lo que tendrían que tener ya configurado. Vieron cómo fui haciendo con BT y Shell y después los comandos son similares a los de Cisco. Esto es un cuágalo que está corriendo. Se me corta... Es como que cuando refresca... Sí, que no se va a montar bien. Después vuelve, sí. Bueno, ven que ahí tienen las tres veces ahí. Se cortó. Resolución. Y que le... ¿Va a bajar? No. 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 Gracias. 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 Una vez que hayan configurado todas las IPs, la primera práctica que vamos a hacer es esta. Es configurar las sesiones BGP y solo eso, ¿no? Por ahora solamente vamos a configurar los neighbors BGP entre el ISP-A y el cliente 1, el ISP-A y el cliente 2, entre los routers A1 y A2 y entre A2 y B1. Bueno, ahí fíjense que van a tener BGP externos y BGP internos, ¿no? Por ejemplo, entre A1 y A2, que son los dos routers del ISP-A, van a hablar BGP interno. Entre el ISP-A y el cliente 1, ISP-A y el cliente 2, van a hablar BGP externo. Ahí tienen que usar los sistemas autónomos que están en el gráfico, en el dibujo de la topología. Y por ahora, solamente configurar los neighbors, no hacer nada más, no anunciar rutas ni nada. Simplemente eso. Tengan en cuenta que el primer paso siempre es crear el proceso BGP en el router, ¿sí? Van a ir entrando cada una de las terminales, van a crear el proceso BGP. Se acuerdan que en modo de configuración global tienen que poner router BGP y el número de sistema autónomo local. Que eso es lo que decía Guillermo recién, que es lo que tienen indicado en el gráfico. Ese es el primer paso en cada una de las sesiones BGP. Una vez que levantaron el proceso BGP, van a poder empezar a configurar las sesiones. Y eso lo van a hacer con el comando neighbor. Ahí está en pantalla. Primer paso, router BGP, número de sistema autónomo. Segundo paso, definir contra qué peers establecemos la sesión. La práctica es, en realidad estaba nombrado recién, es con todos. A1 con sus dos conexiones, A1 con A2, A2 con el router que tiene el carrier, ¿sí? Vamos a conectar todo. Entonces, lo vamos a hacer a través de neighbor, vamos a especificar la IP del peers, remote AS y el AS remoto va a variar dependiendo si es una sesión IBGP o una sesión EBGP. Bueno, eso hasta ahí es lo que tenemos que hacer en esta primer práctica. No tenemos que anunciar nada ni vamos a recibir nada. Vamos a levantar las sesiones BGP. Una vez que terminemos eso, que después ahora Guillermo lo va a mostrar en pantalla en un ratito cómo es que se hace, vamos a ver cómo es que verificamos y a través de qué comando verificamos que las sesiones BGP quedaron activas. Gracias. 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 Esta es la configuración que estamos haciendo en este momento, ¿no? Cuando ponemos router BGP, empezamos a configurar con el número de sistema autónomo de cada una de las nubes que tenemos ahí. Si les aparece el error de nuevo que dice que ya existe el proceso BGP con otro ASN, entonces le vamos a dar no router BGP, el número del sistema autónomo que les está apareciendo ahí y volvemos a iniciar hacer la configuración con router BGP. Gracias. Gracias. Vamos a ir haciendo el ejercicio para ir ganando tiempo. Vamos al cliente 1. Si miramos la configuración, el router A1 tiene ese router BGP7675, lo vamos a sacar. Y configuramos de acuerdo a lo que dice nuestra... El sistema autónomo es 64496. Y vamos a levantar una sesión BGP contra el 65500. Este estaba mal. El ASN, donde están los routers A1 y A2, es 65000. El del Carrier es 65505. Y ya los de los clientes que ahí están bien. Para que tengan en cuenta eso, que ahí estaba anteriormente el ASN, el mismo que tenía el Carrier. Gracias. 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 Entonces, ponemos router, BGP, 64, 496. Sí, ahí armamos el proceso BGP con el sistema autónomo de este router, que es el del cliente 1, que está aquí, 64, 496. Y ponemos simplemente Neighbor, la IP del Neighbor, que es 10.002 barra 30. No, barra 30 no, de 0.002, remote a S, 65.000. Con eso ya está lo que queríamos hacer en este router. Network is enriched. Ah, no están configuradas. Gracias. 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 Entonces, bueno, este ya está. En el router A1 tenemos que configurar tres sesiones BGP. Una con el cliente A1, otra con el cliente A2 y otra interna con el router A2. Gracias. Configuré el network del cliente A1, ya me puso que la asistencia estaba arriba, levantó. Gracias. Para configurar un BGP interno, ¿qué tienen que hacer? Ahora, estoy configurando esta sesión BGP entre estos dos, que dijimos que es una sesión BGP interna. ¿Qué es lo que cambia en el BGP, en el network? Remota S, solamente que el sistema autónomo remoto es el mismo que el de nuestro router, ¿no? El proceso BGP tiene un sistema autónomo y es el mismo del sistema remoto. Gracias. 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 Fíjense que acá... Este comando no lo mostramos en la teoría, pero lo vamos a explicar ahora. Está corrido un poco, pero bueno. Lo que pasa es que le amplié el font para que vean desde más atrás. Queda afuera el display. A ver. Ahí. Ahí. ¿Se ve desde el fondo esto? No, no. ¿Sí? Bueno. Eh... Este comando es muy útil porque es fácil para ver, para diagnosticar y ver cómo están las sesiones BGP. Estoy en el router en el A1, es el que tiene los tres clientes conectados. Y acá veo, bueno, yo configure en cada uno de los sistemas autónomos, en cada uno de los routers, configure las sesiones, y acá veo que el neighbor este. Aparecen los neighbors. ¿Cuál es el sistema autónomo remoto? Fíjense que este es el interno. Bueno, van a hacer información. Lo que quiero ver es si están levantados o no. Cuando el estado del BGP, la conexión está establecida y la adyacencia está establecida, acá les tiene que aparecer un número, que es la cantidad de rutas o de prefijos recibidos. Si acá les aparece una palabra, como en este caso connect, indica que esa sesión no está levantada. Si les aparece active, que es confuso, bueno, eso quiere decir que todavía no levantó, que está activo tratando de levantar. En este caso, fíjense que solamente levantaron dos de las sesiones y hay una que no levantó, que es la sesión contra el cliente 2, que es esta. Vamos a ver de nuevo si sigue sin levantar. Sí. Bueno, entonces hay que revisar esa configuración. Primero miramos tener conectividad. No hay. 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 Gracias. Bueno, lo que pasa ahí es que el cliente 2 en realidad en vez de, fíjense, el link dice, link from A1 port Ethernet 1 to cliente 2 port Ethernet 1. Ahí el problema es que cambiamos la Ethernet. Entonces, lo que hay que hacer en el router es poner la Ethernet correcta. Por eso conviene respetar la Ethernet que dice el gráfico para que no nos pase esto. Gracias. 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 Bueno, falta. Bueno, quedó pendiente acá levantar la conexión entre A2 y B1. Esa por ahora no la necesitamos, pero después la vamos a tener en uno de los ejercicios. Lo que vamos a hacer ahora es esto. El ejercicio 2 es anuncio de rutas. En el cliente 1 vamos a configurar para que anuncie este prefijo 203 0 113 0 barra 24 y en el cliente 2 la 192 0 2 0 y nada más. O sea, la idea es configurar eso y ver hasta dónde llega la publicación de cada una de esas redes. Eso es lo que tenemos interés en ver y después ver qué consideraciones hacemos sobre eso. Entonces, ya tenemos todos los neighbors levantados. Simplemente hay que configurar el cliente 1 y el cliente 2 para anunciar esos prefijos. Ahora ya estamos en el horario del almuerzo, así que vamos a hacer la pausa acá y cuando volvamos del almuerzo vemos un poquito más y después les vamos a dejar la práctica para que la sigan ustedes porque ya estamos bien fuera de tiempo. No más que no la hicimos en IPVC como pensábamos. Bueno. Si alguno tiene una pregunta la puede hacer ahora o a la vuelta del almuerzo. Si podemos almorzamos, a las dos hay que estar de nuevo. ¿No? No. Gracias.